Bueno, la última década ha sido una década muy auspiciosa para Venezuela en materia social. Nosotros tenemos un registro muy importante de la reducción de la pobreza en Venezuela, pues histórica, sin precedentes, y también del mejoramiento de la igualdad. Obviamente condiciones que en toda la región, por cierto, no sólo en Venezuela, se empiezan a deteriorar porque obviamente, por un lado, cayeron los precios de los commodities, cosa que afectó a muchos de los países de la región, a Venezuela, por cierto, 50% cayó el precio del petróleo simplemente. Entonces, lógicamente los ingresos no son los mismos. Pero sí hemos visto con optimismo que en el caso de Venezuela no se han cortado los programas sociales, lo cual ha sido muy importante. Otros países sí han tenido que recortar programas sociales. Del lado social, creemos que las cosas mejoran, están bien. Creo que es el lado económico donde hay que poner el énfasis mayor para poder, en cierta forma, volver a estabilizar las políticas macroeconómicas y que Venezuela vuelva a tener una participación plena en el mundo internacional. Lógicamente las sanciones no ayudan. Creo que ese es un gran tema de fondo, que no es posible participar de lleno en una economía de mercado cuando hay sanciones de por medio. Pero bueno, esperemos que esos temas se puedan resolver. ¿Qué puede aprender América Latina de Venezuela? ¿Qué enseñanza le puede dar nuestro país a la región? Bueno, yo creo que los programas sociales que se aplicaron en Venezuela, especialmente las misiones con objetivos muy concretos, hay mucho que aprender de estas misiones. Creo que las misiones Mercal, las misiones educativas, Robinson, las misiones en general, y algo que yo viví, me tocó verlo personalmente, es como en algunas comunidades muy pobres, todas las misiones trabajaban juntas, o sea, una coordinación entre los diferentes sectores para poder trabajar juntos y lograr una reducción de la pobreza real. Y no solo eso, una incorporación al mercado de trabajo, al trabajo mismo, o a la educación más sofisticada. Entonces, esas son experiencias muy importantes que no hay que perder.